Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto que hay aquí abajo es Larry Lewis Ratt. ¿Qué es eso? Realmente es un troyano. Se me había ocurrido la idea, ya que voy a publicar la versión de Anandetector 2.8 dentro de muy poquito y realmente ya tengo cerrado lo que son las funcionalidades que quiero que incluya y que tenga, estoy un poco en la parte de testeo antes de publicarla y como normalmente suelo arrastrar muestras, ya no de malware, sino realmente arrastro muestras de ejecutables legítimos también. He dicho, pues vamos a hacer una prueba, hago un pequeño vídeo mostrando qué hace esta herramienta frente a un malware de verdad. Y en este caso, pues bueno, este es un troyano que yo he modificado. Le he llamado Larry Lewis Ratt y realmente es una versión modificada del famoso troyano de Darkomet. En esta versión de aquí, lo más interesante cuando modificas un troyano tan famoso como Darkomet es no solo modificar a nivel de firmas, sino también modificarlo a nivel de comportamiento. Pues si tú consigues hacer el troyano de Darkomet indetectable a nivel de firmas a los ojos de un antivirus, muy bien, porque vas a conseguir que el antivirus en un primer vistazo no sepa lo que es y no lo detecte, pero a la que lo ejecutes va a tener, obviamente para este troyano, al ser tan famoso, rutinas específicas encargadas de detectar, por ejemplo, pues las conexiones de red que hace, los archivos que crea, los registros que crea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Pues modificar todas esas cosas. Bueno, aquí tengo un pequeño apartado explicando esa información que os estaba comentando modificada, por ejemplo, por las extensiones y la carpeta donde se instala el keylogger, ¿vale? He llevado a cabo esa modificación. Los registros que crea, que por defecto Darkomet tiene unos registros específicos que siempre son los mismos, con lo cual es, si lo podemos modificar, pues eso que nos quitamos. El mensaje del inicio, ¿no? De las comunicaciones TCP. ¿Qué ocurre? Que Darkomet hace un hello. Cuando realmente el servidor de Darkomet se conecta con un cliente, hace un hola, ¿qué tal? ¿No? Y ese hola, ¿qué tal? Pues si lo ponemos de otra manera, el antivirus, por así decirlo, cuando vaya a ver, está diciendo hola, ¿qué tal? Ah, no, pues entonces no es Darkomet, ¿no? Es un poco el objetivo de esto. La clave de cifrado que utiliza, pues bueno, también es muy famosa. De hecho, hay muchos analistas de malware que ya han publicado muchas rutinas, muchos scripts que se utilizan, que están públicos en internet, para hacer un descifrado de la configuración del troyano. Con lo cual, si esa clave la cambias, pues es verdad que ya va a ser más difícil que le den la vuelta a la configuración. Realmente es imposible, a no ser que tengas la clave. La versión del nombre de la versión, pues también cambiada. Al final es un troyano, entre comillas, nuevo. Vamos a hacer desde la versión 01 a la versión 04, que es la última que tengo publicada. Dudo que haga más revisiones de este software, pues ya realmente se encuentra funcionando a la perfección. Y, ¿qué más? Descripción del archivo del servidor, rutas de instalación, lo típico, ¿no? Esto es un rediseño de la interfaz, que esto nos da un poco igual a nivel de EDR, de cambio, pero es un trollano nuevo. El mutex, otra de las cosas que también es súper común para identificar un trollano. Al fin y al cabo, el propio trollano suele utilizar los mutex para saber si ya se encuentra en ejecución. Con lo cual, de alguna forma, a pesar de que tenga patrones aleatorios, es bastante normal que tengan una semilla para saber si realmente son ellos y los antivirus cogen esa semilla para detectarlo. Con lo cual, nosotros cambiamos todo, la semilla y el patrón aleatorio. ¿Qué más? La identificación del servidor. Pues también, cómo se identifica por defecto. El puerto por defecto de las conexiones, que, de hecho, hay muchas listas de puertos utilizados por trollanos que también nos podemos quitar de encima con un puerto específico nuestro. Gbp.dat. ¿Qué es eso? Sencillamente, es un archivo donde se almacena información sobre las banderas de los países y qué países tienen qué IPs, ¿vale? Entonces, de alguna forma, cuando una víctima se conecta en un panel del trollano y dice, vale, pues este es de Escocia y sale la bandera de Escocia, o este es de España y sale la bandera española, pues es por eso. Archivos UPX. Darkomet, tanto Darkomet como Larry Lurex, utilizan UPX para comprimir los ejecutables que saca de sí mismo, ¿no? Lo que es el servidor que infecta. Con lo cual, pues ya que estamos, hacemos una actualización a UPX. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es un bug que corregí, obviamente, porque como yo estoy sacando o he sacado versiones de estas unas detrás de otras, el trollano de Darkomet solo era funcional en Windows 7. Bueno, pues yo lo hice funcional en Windows 10, en Windows 11 y en, pues eso, todos los Windows actuales, pues bueno, algún bug tenía que ir puliendo. Este es otro cambio bastante interesante, que es el algoritmo RC4 que utiliza Darkomet por defecto. En la versión 0.3 se me ocurrió hacer una modificación al algoritmo que utiliza tanto el cliente como el servidor. Ahora, el cliente y servidor se comunican de la misma manera que se comunicaban en el original, pero con un pequeño cambio que hace que las comunicaciones ya no sean descifrables por un algoritmo RC4 estándar, sino que vas a tener que reversear mi RC4 personal para conseguir revertirlo, ¿vale? Y esto vale un poco para todo, tanto la configuración del trollano como para las comunicaciones que utilizan el mismo algoritmo. ¿Qué más? Esto es otro bug que tuve que solucionar, porque realmente en Windows 7 o en Windows XP o versiones antiguas, ¿no? Realmente, como este trollano funciona un poco todos, cuando se ejecuta el trollano en un sistema operativo, lo que intenta hacer es un pequeño loop de conexiones siempre y cuando no consiga establecer conexión. Me di cuenta que al upgradear la versión para que funcione en Windows 10 y Windows 11, perdía la funcionalidad del loop, conseguí ver dónde estaba ejecutándose esto, esta rutina y conseguí hacerlo funcional. Con lo cual, ahora mismo, el trollano es completamente estable y funcional para, por ejemplo, realizar un reinicio de la máquina y que vuelva a conectar y esas cosas. Bueno, gracias aquí al desarrollador, Jean-Pierre Lesoir, la verdad que no sé si lo he pronunciado bien, pero ahí está, mis dotes de francés. Y, bueno, la verdad que hizo un espectacular trabajo para hacer que esto sea estable y que funcionase tan bien en aquel momento, ¿no? Como veis, la herramienta tenía funcionalidades para trabajar con Messenger y tal, o sea, realmente es un trollano ya antiguo. Esas funcionalidades ya no se utilizan, pero, bueno, actualmente, con esta versión limpiada un poco, la cara, pues podemos decir que tiene una compatibilidad completa para Windows 10 y Windows 11. Así que, bueno, vamos a ir con el objetivo de lo que es el vídeo, que es analizar este trollano nuevo y vamos a echarle un vistazo con Anadetector. Bueno, y os preguntaréis por qué me dio por modificar este trollano. Realmente he estado modificando malware, por así decirlo, desde mis inicios, pero, casualmente, este trollano vino un poco sucedido de cuando empecé a trabajar con Kevin Mitnick, como ya comenté el otro día en Café y Pizza, ¿qué pasó? Que realmente, pues, lo que estaba explicando al principio del vídeo es que un antivirus, por mucho packer o mucho krypter que tú pongas, si realmente lo que tú estás ejecutando, al fin y al cabo, ya es conocido por los antivirus, pues, no te sirve a la hora de evadir un antivirus o desarrollas un trollano nuevo o utilizas algo que ya está, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Kevin Mitnick tenía la necesidad de cuando iba a dar una charla, obviamente, ponía el antivirus para demostrar que realmente ese software podía estar ejecutándose y qué mejor manera de hacerlo que con un trollano famoso como Dark Homet, en este caso, ¿no? Él lo que estaba haciendo era utilizar un dispositivo que tenía que era algo así como USB Ninja, creo que era el nombre, ¿vale? Que lo que hacía era, pues, con un dispositivo remoto tenía como un USB conectado en el ordenador que podía llegar a infectar y con el dispositivo remoto lo accionaba y ejecutaba algo a través de la consola de registro del sistema y llegaba a instalar o descargar un malware, ¿no? Por así decirlo. Durante todas estas pruebas de concepto, pues, obviamente, había que, en algunos casos, modificar un exploit para hacer lo que es la descarga del trollano y saltar al antivirus o la modificación de, literalmente, pues, un trollano. Este es uno de los trollanos que modifiqué para él y, realmente, pues, bueno, otro trollano que me tocó hacer esa modificación era más sencillo porque, al fin y al cabo, disponía del código fuente, pero en el caso de Darkomet no dispongo del código fuente. Me tocó hacerlo a nivel de reversing, que también hace un poco más reto el estar modificando el trollano en propio ensamblador, vaya. Entonces, pues, por eso vino todo. Venga, vamos a analizar una muestra de servidor que tengo por aquí. I love you. En este caso, bueno, como veis, también tarda muy poquito, 0,06. Fijaos el iconito que tiene, que ya llama bastante la atención. Esta muestra la subí yo a posta a VirusTotal para que quédase reflejado, sobre todo, que, bueno, que es muy detectada. Ahora mismo está a 69, 72, pero seguro que si vuelvo a actualizar VirusTotal, ya los 72 lo llegan a detectar, ¿vale? A la que se empiezan a compartir las empresas antivirus, las detenciones, ya el trollano queda completamente fuera de juego. Bueno, la información que veis aquí en análisis que podemos hacer es, ahora incluyendo un poquito más de información, porque en esta versión he metido, por ejemplo, como IOCs, los hases 256, el SA1, ¿vale? Además del MD5, tenemos el IMPHash, que sería otro IOC interesante, ¿vale? A través del import table, que tenemos aquí, así como llamativo, pues, las secciones, que son UPX, fijaos el número de secciones ejecutables, que son dos, fijaos que aquí abajo también las tenemos marcadas, que es otro añadido dentro de esta nueva versión, también salta aquí que está incompleto o comprimido, ¿vale? Según la cabecera del ejecutable, he podido detectar que falta un buen trozo, que ahora veremos que realmente qué es lo que contiene. Descripción, pues, bueno, como al final este trollano fue un trollano de testeo, de pruebas, pues, todo relativo a evasion test, ¿qué más tenemos por aquí? UPX, fijaos que esto que hablamos el otro día, en el otro vídeo que subí, a través de lo que es el código del entry point, pues, en esta funcionalidad de show offsets, ya automáticamente se incluiría el punto de entrada en la parte de offset damper y también he añadido un pequeño disassembler que hace un poquito más amplia la funcionalidad de disassembler, hay más código del que podemos ver aquí, ¿vale? por si acaso nos apetece ver algo más del completo o queremos modificarlo en cualquier caso lo que son el offset para ver alguna función, por ejemplo, de la export table de una librería, ¿vale? en cualquier caso vamos a seguir por aquí a ver qué tenemos, signatures, el archivo no está firmado, en el caso de que estuviera firmado estaría ahí, packer compiler, ¿qué tenemos? Pues fijaos que internamente anal detector ha conseguido deducir que es la versión 396 de UPX y también ha detectado que es Borland del FI 7, en el caso de que yo internamente no detecte qué puede ser, tenemos detect una herramienta muy top realmente para deducir si hay un packer o algún tipo de compilador detrás del packer incluso, fijaos, y la entropía del archivo, la entropía alta podemos deducir que la muestra está empaquetada o cifrada, ¿vale? alta es pues el máximo que son 8, ¿no? Pues eso, de 7 a 8 está cifrado y hacia atrás 6, 5 probablemente no haya un cifrado como tal o al menos puede haber un cifrado de una sección específica pero no del ejecutable al completo como es este caso. Venga más, ¿qué tenemos aquí? Antes esto se llamaba IT functions pero como realmente no todo tiene por qué venir directamente del importable sino que también pueden ser funciones declaradas a través de un call-up by name ¿vale? Pues he dicho pues las metemos aquí tengo unas detenciones específicas para los call-up by name obviamente puede dar alguna confusión si realmente se trata de un call-up by name pero es cuestión de revisarlo y realmente están metidas las mismas funciones que yo considero sospechosas en ambos casos para los call-up by name y para las posibles importable ¿qué más? Pues una descripción que he agregado que también viene pues bastante interesante a la hora de saber qué hace la función y eso está metido para todas las funciones que detecte dentro de este apartado registro de windows que ha saltado delfi bueno pues claramente upx a pesar de que comprime no lo comprime todo y aquí ha dejado una pequeña traza de lo que hay detrás de ese comprimido librerías fijaos que aquí hay librerías de conexión que ya nos puede obviamente dependiendo de qué es lo que estemos analizando pero podemos empezar a deducir también que es un que es un malware de hecho fijaos que la típica de ftp put file a sel execute url do load to file este tipo de APIs suelen ser como muy muy llamativas getprocadres para traerse direcciones de la memoria para trabajar con memoria protest el nombre del ejecutable original a pesar de que se llama ilove you el compilado original se llama protest.exe y ahí está archivos de reglas fijaos aquí han saltado send virtual protect ta 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 vale todas estas realmente lo bueno que tiene es que yo tengo unas suspicious functions que las pongo aquí y las resalto pero estas de aquí las podéis modificar o sea realmente si no os gustan las detecciones o si queréis agregar nuevas pues hay ficheros de reglas que por un lado son los rule text y por otro lado son los ep rules vale ¿dónde está la configuración de esto? muy fácil nos vamos a settings esto de aquí realmente lo que está haciendo es una pequeña conexión a internet para traerse un mensaje que yo suelo dejar si alguien quiere seguir un poco los mensajes en este caso es solamente la entrevista que me hicieron en cafe pizza muy recomendable la verdad que fue bastante divertida y aquí tenemos los archivos de reglas si le vamos a los botones de colar murado lo que vamos a conseguir es una actualización directamente de internet del último archivo de reglas y si le damos aquí vamos a abrirlos ep rules ¿qué tenemos? pues estos son todos los entry points que no sé si hay más de 3000 entry points fijaos para detección de packers ha salido armadillo has pack hay mogollón ahí estaba por la delfi montón de entry points aquí metidos y también por ahí hay algún exploit también metido para detectarlo en el caso de que sea pues algún exploit genérico como los de meta exploit y estos de aquí también son los anal rules que son reglas propias en las cuales pues por ejemplo podemos meter detecciones de APIs con su doble en unicode en el caso de que queramos buscar calapi by name o funciones pues estándar que puedan estar en la import table vale en el caso de que no estén también las buscamos pues yo que sé por ejemplo funciones que tengan que ver con el con el cifrado con la el análisis de si están en un entorno de análisis algunas de sigilo ¿no? que pueden ser pues como la de crear un hueco en la memoria proteger un un espacio de memoria la lectura de 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 un un espacio de memoria la escritura de de un contenido ¿vale? y está todo aquí nombres de antivirus que puedan estar incluidos hay mucha mucha información el archivo no es gigante pero es bastante grande fijaos esto de aquí es un apartado para la captura de teclas de un posible keylogger ¿vale? entre otras ¿qué más? aquí fijaos que el epic rules ha detectado que es upx así que bueno aquí está la página original intelligent strings solo ha detectado dos una es una chorrada mía porque soy un tío muy divertido soy el serio de la oficina y aquí que tenemos también pues el nombre original de de la herramienta un archivo que se nos ha creado que realmente es el upx descomprimido ahora lo vemos y ¿qué más por aquí? detección en el virus total 69, 72 si le damos a la V de virus total aquí tenemos y ya ha saltado que es Darkomet con lo cual por un lado está bien porque las compañías antivirus también estén metiendo modificaciones que alguna sí que aparece como que es una modificación en alguna de las detecciones pero no hay una rutina específica con lo cual esas modificaciones que yo hice realmente a nivel de ejecución imagino que no están siendo bloqueadas ¿vale? todavía con lo cual con un packer seguiría siendo un trollano bastante funcional venga vamos a la opción que tenemos aquí ¿vale? cuando le damos aparece esto para poder analizar el descomprimido venga a ver cuánto tarda este 0,07 nada uno más bueno esto lo que tenemos aquí es el trollano completamente descomprimido desnudo ante los ojos de un analista de malware los IOCs reales originales fijaos que esta muestra no está en virus total ¿vale? estaría chulo que ellos mismos lo descomprimieran porque UPX es pues fijaos que sencillo de descomprimir y que las metieran como muestras nuevas cada vez que encuentren un malware que es malware por así decirlo ¿vale? para que lo tengan en la base de datos el IMPHAS todo lo que hemos visto secciones tenemos más secciones ya no aparece UPX siguen siendo dos secciones ejecutables fijaos ¿qué más? la descripción sigue siendo la misma el archivo es el mismo el entry point es uno nuevo si vamos a subo upsets fijaos que automáticamente nos está analizando y nos está metiendo el entry point ¿vale? pues si queremos hacer una revisión rápida del código queremos modificar lo que sea aquí lo tenemos ¿qué más? el archivo sigue sin firmar obviamente Packer Compiler ya ha desaparecido totalmente la detección de de UPX y bueno vamos a ver aquí también como la detección de Aral Detector se puede decir que complementa nuevamente a DTTTC en esta detección porque sí que detecta que es DELPHY7 con lo cual más información fijaos que la entropía ya ha bajado a 6 con lo cual ya no está cifrado ¿vale? Suspicion Functions ahora tenemos más ¿vale? al haber desudado malware salen más funciones y fijaos que las que salen son bastante interesantes ¿no? ya aparece CreateMutex ¿qué más tenemos aquí? así tan llamativas como la de crear un hueco en memoria copiar archivos escribir archivos carga librerías hace la captura ¿no? de los procesos que se encuentran en la memoria corriendo Drive Process Memory estas son las que más miedo dan porque ya escribes en memoria lees la memoria borras archivos duermes la aplicación Cal Windows Proc yo esta la utilizo mucho en Visual Basic para ejecutar Cell Codes URL Dupload to File para descargar archivos Cell Execute que estas suelen ir de la mano ¿verdad? Internet Connection o sea Conexion Internet y encima también tiene opciones de de FTP con lo cual bueno más malicioso que esto yo creo que ya no hay nada ¿no? Registro de Windows pues es verdad que se le había colado antes esta ¿no? pero fijaos todas las que había ocultado el pager y algunas de ellas pues son interesantes como la de Will Logon o algunas vamos a ver aquí justo estaba buscando esta la del run fijaos que en el detector otra cosa que hace es tratar de reconstruir registros ¿vale? en el caso de que no encuentre toda esta rama lo que sí que igual ha podido encontrar por no sé un current version run y como sí que tiene constancia de que esto se encuentra dentro del ejecutable hace la reconstrucción de lo que sería la ruta real ¿vale? con lo cual el run sí para que se arranque el malware automáticamente cada vez que se inicie ¿qué más tenemos? acceso a archivos cmd notepad el explorador del sistema el e-explore el navegador ¿vale? ¿qué más? driver etc host casi nada ¿no? esto no no debería estar casi en ningún ejecutable ¿vale? que modifique el host de la máquina el nombre original palabras interesantes fijaos esta que chula melt.bat ¿vale? normalmente los troyanos sobre todo pues de esta época tenían una opción que era que cuando se ejecutaba el malware por así decirlo fuese a la memoria pero a su vez borrase el archivo del cual se había ejecutado porque luego se instalaba en el sistema y borraba el que tú dabas doble clic con lo cual daba mucho miedo ver desaparecer un ejecutable según le dabas ¿verdad? pues este archivo de aquí tenía la culpa de haber borrado ese ejecutable malware delete tiene la opción también de rodkit con lo cual si esto está escrito pues miedo da fijaos que si yo copio por ejemplo esto y nos vamos al show objects nos vamos al finder y lo escribimos por ejemplo aquí en locate string ¿vale? le vamos a search fijaos aquí sale donde se encuentra exactamente esa palabra lo pegamos aquí dumpeamos y un rodkit y fijaos que lo que hay aquí son todas funcionalidades http flute ¿vale? por ejemplo para hacer un un ataque de generación de servicio con lo cual podemos navegar ¿vale? este apartado es bastante chulo para analizar un troyano eh taskmanager regedit msconfig que es que son todo las cosas que no te gustaría ver en un ejecutable y ya pinta muy malicioso aquí no tenemos detección de virus total pero lo tenemos claro eh ip address pues fijaos que yo como tampoco he querido infectar a nadie eh la configuración ha sido algo en local la dirección ip que que tenemos en local ¿qué más? eh aquí hay muchísima información que ha salido de las de los archivos de reglas que hemos visto antes rule text ¿vale? fijaos todas las las apis que han saltado y fijaos esto de aquí que chulo porque estos son eh las teclas del keylogger la funcionalidad de keylogger pues utiliza por lo que se ve eh estas de aquí y ha saltado como como detección con lo cual ahí tenéis el el módulo y la descripción ¿qué más? eh intelligent strings aquí sí que se ha hartado las las strings inteligentes ¿no? a recaudar a recolectar pues tanto librerías esta chorradita de aquí de del maestro ¿qué más? eh el nk extensiones el explorer mmm ¿qué más cosas? runas fijaos aquí como detecta estas palabras que listo es este intelligent strings la leche jeje y ¿qué más? aquí nada fijaos que también tengo una funcionalidad porque esto que comentaba de de anal detector es es cierto que que muchas veces juega en su contra porque cuando no encuentra nada no salta pero muchas veces veréis que hay detecciones que dices joder esta no la había visto antes pues realmente aquí si ha encontrado un hueco ¿vale? esto suele ser muy chulo realmente eh hay un porcentaje muy mínimo de 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 caves de cuevas en el ejecutable pero una zona donde hay knobs puede ser una zona que puede ser modificada por un reverser para inyectar código con lo cual siempre es interesante mmm decir donde hay ese hueco ¿vale? por si acaso queremos revisarlo pues también incluso podríamos ir al al sub-object meter los knobs y ver exactamente la 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 dirección con lo cual pues con esto y un bizcocho podríamos dar por terminado un análisis de malware eh fijaos cuántas funcionalidades hemos sacado con un análisis estático esto ya sin llegar a ejecutar la muestra ya ejecutándola pues obtendríamos un montón más de información y y bueno eh nos veremos en próximos vídeos jaja venga hasta luego buen día jaja jaja vamos a ver